¿Cómo se está utilizando las áreas de retiro? ¿Y posteriormente qué sigue? Este tipo de negocios son negocios que fomentan la informalidad, así que desde hoy que se ha creado el grupo de operaciones especiales, que trabaja directamente con la unidad de fiscalización y la unidad de serenazgo, vamos a imponer el principio de autoridad en todos los parques, en todas las calles y en todos los barrios. Así que por favor pedimos a la colaboración para poder seguir trabajando para tener un San Luis diferente. Aquí lo que estamos viendo es demasiada informalidad en cuanto a lo que es este negocio, se está procediendo a intervenir con licencia de funcionamiento y con fiscalización, y vamos a ver que se tomen las medidas correctivas pertinentes, aparte de la multa pecuniaria. Por favor este señor de Defensa Civil proceda a la inspección. A ver señores, usted es Rafa del Distrito San Luis y... ¡Rafín! ¡Rafín! ¡Rafín!